Ya sé que llevo dos meses o por ahí sin subir un vídeo. Tengo una lista de como 15 temas de los que quiero hablar. 15 temas que son de actualidad en Estados Unidos y de la forma de vivir en Estados Unidos. Quiero hablar de algo que me gusta en concreto, de Estados Unidos. Un vídeo un poco más emotivo, por así decirlo, sobre Estados Unidos. Y me apetece hablar mucho sobre el movimiento Woke. No sé si ahí en España eso existe o algo similar y cómo el movimiento Woke aquí en Estados Unidos está, por así decirlo, afectando todos los estratos de la sociedad hasta límites bastante insospechados. Y quiero hablar de lo que es el Credit History. Que eso me lo han preguntado algunos suscriptores. Es decir, qué es lo que hay que hacer en Estados Unidos para poder acceder a un préstamo o a una hipoteca o, por ejemplo, a una misma tarjeta de crédito. Porque en Estados Unidos no te dan una tarjeta de crédito tal cual. Bueno, hoy he vestido con mi chándalo de la Atleti. Ya sabes que soy de la Atleti. Y bueno, vengo de hacer gimnasio. Yo por lo menos corro. Porque la Atleti no. Ellos no. Yo sí, yo corro. Yo voy al gimnasio y corro. Y no cobro ni la mitad de la mitad que ellos. Pero bueno, bromas aparte me apetecía hacer este vídeo. A veces me cuesta hablar a la cámara. Porque sé que lo ve mucha gente. O bueno, por lo menos para mí muchísima gente. Y a veces es complicado. Y quiero contar una pequeña... No es una anécdota. Es una experiencia interna que yo estoy viviendo desde hace ya un tiempo. Y es que, como dije en un vídeo anterior, yo perdí a mi madre en marzo del 2020. En marzo del 2020 pasó la pandemia. Y la pandemia básicamente nos tuvo confinados a los estadounidenses, a los españoles y a medio mundo. Nos tuvo confinados a todos durante mucho tiempo. Confinados unos más que otros. Aquí el confinamiento fue bastante más light en España. Pero aún así, bueno, pues no podíamos viajar. Yo no pude viajar. Me perdí el tema de la muerte de mi madre. Aunque, en fin, estaba anunciado. Y sabía que eso iba a pasar. Pero me lo perdí. No fui a España. He tenido la fortuna de tener aquí a mi hermano. A mi padre. Y, bueno, a la mujer de mi hermano. A mis sobrinos. Y lo hemos pasado muy bien. Sobre todo la Navidad pasada. Pero llega un momento en el que uno tiene que volver a España. Y ese es mi caso. Voy a volver a España. No permanentemente. Yo vivo aquí. Yo tengo mi trabajo aquí. Mi mujer vive aquí. Tiene su trabajo aquí. Nuestro hijo está estupendamente bien. Va a la guardia. Está estupendo. Y todo estupendamente. Pero tenía que haber un momento en el que, bueno, pues teníamos que volver a España. En este caso a Madrid. Para estar con la familia. Es que tengo que ir a España. Es evidente, ¿no? Y no rehuyo de ello. Lo que pasa es que es duro. Es la primera vez que yo voy a ir a España sin que mi madre exista. Y eso es una de las cosas que quizá cuesta explicar. Y mucho más en un vídeo. Porque sí, tiene que ver con Estados Unidos. Pero no tiene que ver con Estados Unidos. Este vídeo quizá tenga mucho más que ver con el hecho de lo que es vivir fuera. Vivir fuera. Y en este caso bastante más lejos que si viviera, por ejemplo, en Toulouse. O en Turín. Son ciudades bastante cercanas a Madrid, a Gijón, a Valencia y a donde te dé la gana en la península. Pero yo vivo literalmente en el quinto mimiento. Por no decir otra cosa. Vivo en el Pacífico. Y yo para ir a España tengo que enfrentarme a 14-15 horas de avión. Más la escala en Londres. En este caso, en total son como 17-18 horas de vuelo. Y de aeropuertos. Y bueno. Es vivir fuera durante tantos años. Te pierdes un poco la perspectiva de las cosas. Y yo estoy perdiendo la perspectiva de ciertas cosas que suceden en España. De ciertas cosas que suceden en mi familia. Ciertas preocupaciones. O cómo incluso evoluciona una sociedad como es la española. Y yo estoy plenamente convencido. Plenamente convencido. Porque hay gente de mi entorno, de España. Que me dice. Oye, tú te has quedado anticuado. Yo creo que no te acuerdas bien de España. Y es posible. Es que yo llevo más de un cuarto de mi vida viviendo en Estados Unidos. En fin. Esa es una de las partes que la gente no suele contar en YouTube. Es la sensación que me da por lo que he visto. La gente no cuenta. Mira, llevo X años sin ir a mi país. Y es la primera vez que voy a mi país. Y no va a haber una persona importante. Yo le decía a mi hermano. Yo, claro, pienso que en el momento en que yo ponga un pie en la casa de mi padre. Que es la casa de mi madre. Pues no sé cómo voy a reaccionar. No lo sé. No sé si incluso estoy preparado para eso. Me imagino que sí. Porque mi madre hizo una labor estupenda para prepararme para muchas cosas. Entre otras, para ser una persona fuerte. Fuerte también me ha hecho el hecho de vivir tantos años fuera. Como es mi caso. Vivir tantos años fuera a uno le hace muy fuerte. Así que espero tirar de esa fortaleza. Y no derrumbarme. Pero voy a España. Por fin. Después de tres años. Es más. Yo no era youtuber la última vez que fui a España. Así es que lo mío se puede llamar youtuber. Ojalá pudiera dedicarle más tiempo a esto de hablar al móvil o a la cámara. Porque me encanta y lo he hecho de menos. Pero mi hijo ha estado malo. Mi hijo tiene una operación el viernes. Le operan de una cosa pequeña. Pero tiene que pasar por ello. Y papá y mamá tienen que pasar por ello. Que yo creo que en este caso es peor. Porque el niño es tan pequeño que no se va a enterar. Y todo estupendo. Y luego estoy hasta arriba de trabajo. Y mi mujer ha cambiado también de trabajo. Así que estamos hasta arriba de cosas. Y ha sido todo, como siempre, muy complicado. Pero bueno. En fin. Me apetecía contar esa pequeña experiencia mía. Por la que estoy pasando. Que es muy duro vivir en el extranjero. Y enfrentarte cuando llegas a España. Sobre todo después de tantos años. En mi caso. Con lo que me voy a enfrentar. Ese es el lado oscuro. De la fuerza. Por así decirlo. Y puede ser un lado muy oscuro. De una fuerza bastante fuerte. El perder. Yo veo como mi hermano, por ejemplo, evoluciona. Como persona. Porque aunque es un poco mayor que yo. Sigue evolucionando. Porque todos debemos seguir evolucionando. Independientemente de la edad. Eso es un hecho. Como la copa de un pino. Veo que mi padre se hace más mayor. Y no estoy con él todos los días. Y mi padre habló con él. Y de repente no se acuerda de algo. Y dices. Coño. Esto hace cinco años no pasaba. Y yo me estoy perdiendo. En cierto modo. Esa evolución. Y me empiezo a dar cuenta de esas cosas. A raíz también de lo de mi madre. De la distancia. Y ahora que. En fin. Pues me enfrento a esa vuelta. Y nada. Me apetecía. Me apetecía. Compartir esto. Decir que. Que tengo eso. Esa lista de diez o quince temas. Que tengo apuntados. Que tengo que hablar. Tengo que subir vídeos. De verdad. Y voy a seguir subiendo vídeos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que es. Espero que sea bastante pronto. Adiós.